Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? En los bloques anteriores e incluso en este venimos hablando mucho y vamos a estar muy recurrentes en esta segunda etapa del año en hablar de la seguridad, la seguridad digital, la seguridad en las aplicaciones y por supuesto en el contenido propio en lo que uno consiguiera también obviamente elementos de intimidad. Hoy vamos a hablar del Google Files. El Google Files es una aplicación que existe desde el año 2017 que ha tenido diversas actualizaciones pero que también ha sido muy criticada por aquellos usuarios de Android a ellos y a ellas les hablo puntualmente con esto. ¿Qué fue lo que sucede con Google Files? Bueno, se vulneraron en muchos casos, de hecho hay gente que se ha pasado de Android a iPhone justamente por el tema de seguridad porque esta aplicación que te permitía alojar en ese lugar lo que comúnmente guardábamos en la tarjeta externa o en la memoria interna del teléfono eran de muy fácil hackeo. La información se difundía muy rápido, audios, videos, fotos, texto, su contenido muy delicado y de uso personal que llegaba a manos de personas que obviamente no lo usaban para el video. Entonces, lo que ha decidido desarrollar Google en esto y es en la última actualización independientemente de que ha tenido muchas mejoras en su seguridad tiene que ver básicamente con cifrar una carpeta o el contenido o algún contenido en específico de este Google Files. ¿Cómo lo haces? Bueno, muy bien, si ya tenés descargada la aplicación vos lo único que tenés que hacer es actualizar, eso no hay ningún tipo de problema y si no la tenés, descarga y fíjate que tenga esta última actualización. ¿En qué va a constar esto? En encriptar una carpeta que vos decidas puntualmente con el contenido que vos quieras. Puede contener audio y video puede contener texto, puede contener imágenes y bueno, archivos de sonido también. Bueno, eso lo vas a administrar vos. Todavía no está muy bien definido si lo que quiere Google es específicamente algún tipo de archivo o todos en general. Entonces, lo que ha decidido con esto el gigante del buscador es poder proporcionar una mayor seguridad al contenido y que vos puedas seguir utilizando tu teléfono con el sistema operativo Android sin quejarte todo el tiempo de que te estás a punto de quedar sin memoria. A todos nos pasó, en algún momento dice memoria insuficiente y no tenemos ningún otro archivo que más que el común. Bueno, eso también tiene que ver con algún residuo que puede quedar de algún elemento eliminado, hay teléfonos muy viejos que no tienen un buen sistema o teléfonos muy nuevos que de repente se han visto colapsados porque bueno, qué sé yo, tiene una buena calidad de imagen y estás todo el tiempo filmando, sacando fotos, etc. Y esto va generando cookies, va generando micelaños esos modos que se denominan, que a veces se pueden eliminar, a veces no. Un pequeño consejo, te vas a estar configurando el teléfono si es que no tiene un clean rápido para poder hacerlo desde un botón en tu pantalla principal, te vas a configuración, buscas aplicaciones buscas las que no tengan mayor frecuencia de uso y si realmente no tienen importancia, las eliminas sino fíjate porque cada una de esas aplicaciones generan pequeños archivos algunas cookies, otras micelaños, otras, algún otro tipo de archivo que también te ocupan la memoria. Volvemos al primer tema, el principal. Descargate esta actualización, vas a poder elegir la cantidad de archivos que vos quieras la vas a poder guardar en el Google Files y además, y sobre todo, vas a poder encriptar con cuatro dígitos el contenido para que nadie, nadie, nadie jamás pueda vulnerar tu seguridad. Lo único que sí, y esto sí lo aclara Google, es que al momento que vos salgas de la aplicación esa carpeta se cierra. Es, si vos tenés vinculada con algún otro teléfono o alguna otra cuenta en la misma aplicación o la misma carpeta, no la vas a poder abrir hasta que no accedas desde el teléfono que descargaste la aplicación. Eso es un dato muy importante, la mayoría de la gente vincula a sus corporativos con sus teléfonos oficiales para utilizar el Drive, sobre todo de compartir archivos con otras personas más, con el Google Files, perdón, en este contexto y en este punto originalmente lo que va a permitir es que desde el teléfono que se descarga es el teléfono que se puede abrir o no con el cuatro dígitos. En los próximos bloques de Toma Nota vamos a seguir hablando de seguridad, vamos a hablar de otras cositas más en las aplicaciones WhatsApp que tienen un montón de actualizaciones, pero bueno, para eso hay tiempo y nos vamos a dedicar a todo lo que tenemos en nuestro teléfono y en nuestras pantallas. Y les prometo, para los usuarios de iPhone también mucha información, han escrito de forma privada y también en las publicaciones de los videos anteriores sobre, bueno, qué nos ofreces para iPhone, qué nos podés contar para iPhone en las aplicaciones o en los Apple Store, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya vamos a llegar a eso, la mayoría de los usuarios acá en Argentina, en La Rioja puntualmente tienen Android, entonces dedicamos un poquito más a eso. Pero vamos a llegar a iPhone, hay un montón de novedades y mucha de la información de seguridad para las aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, o para Twitter o para Instagram, vinculan los dos sistemas operativos por igual, Android y iOS. Entonces, ahí vamos emparejando un poco, pero les prometo más información para esa. Gracias por estar del otro lado y bueno, hasta nuestro próximo bloque.